¿Qué pasó, loquetes? En este vídeo me convertiré literalmente en un mapache. Y mi objetivo es robar toda la comida que pueda y destruir la ciudad, aunque unos policías van a intentar detenerme. ¡Ayúdenme! Así que déjame un buen like porque por fin me convertí en mapache, suscríbete al canal y comenta mapache. Gente, ya estamos aquí en este nuevo juego y nuestro objetivo es robar comida, destruir la ciudad y escapar de los policías que estáis viendo ahí detrás de uno. Aparte de esto, tengo que confesar un secreto, soy Spiderman y puedo subirme por todos los sitios. Y yo soy una rata, escogadura profesional. Por cierto, algo que se me ha olvidado comentar es que nuestro objetivo también es robarle la pizza al rey. Y cuando lo hagamos, conseguiremos coronas que nos otorgarán poderes y también iremos desbloqueando objetos que nos darán habilidades. Además, cuando consigamos tres coronas sin que nos atrapen, ocurrirá algo. ¿Conseguiremos verlo en este vídeo? Así que ahora mira una pizza, lo que a mí me encanta. Yo quiero queso, sobre todo mapache. ¡No me gusta que te ve! Pero nos podemos esconder, eso es muy importante. Yo le distraigo. ¡Hola, perrito! ¡Hola, perrito! Soy una rata, te muerdo el culito. ¡Aaah! Ni te ve. Ahora salgo yo por aquí. ¡Ya tenemos la llave! ¡Sí! Vale, espérate. ¡Hola, perrito! ¡Hola, perrito! ¡Hola, perrito! ¡Hola, perrito! Ese perro no tiene que correr mucho, ¿eh? ¡Aaah! ¡Cabamito, mapache! ¡Salgo, salgo! ¡Esperado, corre! ¡Ya está, Lía, vamos! ¡Espera, espera! ¡Le hago los 13-14! ¡Lía, unos 14! ¡Líos 14, 14, 14, 15! ¡Líos 14, 15! ¡Sí que si que nos pilla! Mira más comida. ¡Líos 14, 14, 15! ¡Líos 14, 14, 15! ¡Líos 14, 15! La cuestión es que no nos atraven a los dos. ¡Líos 14, 15! ¡Líos 14, 15, 15! ¡Es no, estamos riendo! ¡Como auténticas ratas! ¿Qué pasa? Conquistado, conquistado, conquistado Escóndete, escóndete Lía ¿Tenemos llave? Sí que tengo, vamos Toma, roto Y tú ven aquí, dame toda la comida Eh Lía, que nos hemos separado Seguid comiendo, seguid comiendo Conquisto esto, ha seguido cero, ha seguido cerdo No le he dejado hacer nada Eh, cuidado, cuidado Mira, mira, venimos por aquí Eh, que este también es policía Que este también es policía Eh, cuidado Lía, Lía, Lía No, eh ¿Qué es esto, Lía? No, Lía Ayude, me escapé, me escapé Corran, corran, corran Corran Lía, deja de comer, ayúdame Pachi, escápate tú, yo como por ti Toma Eh, que casi me pilla Espérate, espérate Tengo la táctica, tengo la táctica Ya está Somos los perfectos capistas Mira, mira, mira ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me pongo gordo, me pongo gordo Eh, hay varios psiquios Pues mira, aquí, abro Toma Y a seguir comiendo Estamos en la ciudad Eh, mira el policía, está arriba Mira una pisa ¿Qué está haciendo el policía? Mírame, mírame cómo Sí, 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 pero mira el policía arriba ¿Qué está haciendo? Bailando Está bailando Escóndete, esa es policía, eh Sí, ese está vigilando que no le robamos comida Pero si que ahora le puedo distraer Espérate, vale, Lía Vamos a pensar en el plan maestro Vale Tú le distraes Y tú le roba la comida Y yo le roba la comida, venga Venga, una, dos y tres Una, una, una ¡Ah! ¡Papache! ¡Ahí está! ¡Papache! ¡Ah, no! ¡Papache, me pilló! ¡Papache! ¡Papache, corre! ¿Has visto lo que le he hecho? Le pega al policía ¿Cómo hiciste eso, papache? ¡Qué increíble! ¡Nunca hagan eso! ¡Oh, hay un festín ahí arriba! Tenemos que subir ahí, eh Vale, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Eh, yo les traigo otro ¿Hola? ¡Vengo aquí a comerme todo! 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 ¡Eh! ¡Vengo aquí a comerme todo! 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 ¡Eh! ¡Escondámonos! ¡No, no me habéis visto! ¡Eh! ¡He abierto! ¡Vale, vale! ¡Venimos por aquí, venimos por aquí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eh! ¡Ya no puedo correr! ¡Ya está! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué era? Me escondo ¿Qué era eso? Me coman los pescados ¿Dónde estoy? Me coman los pescados ¡Eh! ¡Que no policía! ¡Un pescadro! ¡Un pescadro! ¡Un pescadro! ¿Qué pasa? ¡No puedes subir, eh! ¡Policía! ¡Mira, mira! ¡Como en tu cara! ¡Como en tu cara! ¡Lía! ¡Yo estoy comiendo en la cara del policía! ¡Me está mirando y está hiriendo! ¡Pero bueno! ¡Mira, mira, mira! ¡No deja comer! ¡Detrás tuya, policía! ¡Detrás tuya! ¡Detrás tuya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si me disculpas! ¡Ya no queda nada, eh! ¡Lía! ¡No te dejo nada! ¡No te dejo nada! ¡Ah! ¡Que viene por mí! ¡Me voy por aquí! ¡No! ¡No! ¡Era broma! ¡No! ¡Lía! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Toma! ¡Corre! ¡Ah! ¡Que por aquí se puede subir! ¡Pues vengo por aquí! ¡Pues vengo por aquí! ¡Vale! ¡Me has pescado! ¡Me has pescado! ¡Eh! ¡Que son policías! ¡Yo pensé que...! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Lía! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero cuantos son! ¡Lía! ¡Ese perro me persigue! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Me gusta la rata! ¡Mira! ¡Mira como lo busco! ¡Es tonto! ¡Eh! 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 ¡Lía! ¡Que huele a rata! ¡Asoma a colita, mapache! ¡Asoma! ¡Ve! ¡Jajaja! ¡Lía! ¡Tú eres la auténtica rata! ¡No, mapache! ¡Yo soy un mapache! ¡Hola, mapache! ¡Hola! ¡Tú eres una rata! ¡Eres una rata! ¡Eres una rata, Lía! ¡Adiós! ¡Epa! ¡Epa! ¡Te la creíste! ¡Te la creíste, wey! ¡Te la creíste! ¡Literalmente era una rata, Lía! ¡Pueda hacer ese meme! ¡Te la creíste, wey! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ayúdeme, Lía! ¡Ayúdeme! ¡No! ¡Mira cómo te lleva al agua! ¡No, Lía! ¡Me quiere ahogar! ¡Me quiere ahogar! ¡Mírame! ¡Ahí va! ¡Qué buenas vistas, señor! ¡El titani! ¿A dónde me lleva ahora? ¿A dónde me lleva ahora? ¡Mira las patas, mapache! ¡Mira cómo se pone como él! ¡He conseguido la llave! ¡He conseguido la llave! ¡Hola, mapache! ¡Pégale por detrás! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Eso te pasa! ¡Eso te pasa! ¡Toma! ¡Toma! ¡Caderita! 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 ¡Oscerva esto, Lía! ¡Mira, mira, mira! ¡Mírame! ¡Mírame, mírame, señor! ¡El ultra instinto! ¡Chin! 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 ¡Yo no estoy! ¡Chin! ¡Lía! ¡Y ataca, mortal! ¡Jajaja! ¡Abrimos! ¡Corre, corre! ¡Ataca! ¿Eh? ¡Caramelo de menta! No tengo caramelo de menta, pero... ¡Acabo de desbloquear el ultra instinto! ¡Chin! 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 ¡El ultra instinto! ¡Desbloqueado! ¡Toda! ¡Mira! ¡Mira! ¡No hay diferencia alguna! ¡Hola, señor! ¿Qué tal su día? ¡El mío está perfecto! Como policía perruno ¡Me descubrió! ¡Me descubrió! ¡Córrale! ¡Eres un impostor! ¡Córrale! ¡Eres el impostor! ¡Eres el impostor! ¡Eres el impostor! ¡Eres el impostor! ¡Ese es 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 el impostor! Ahí está, atrápenla, atrápenla Que no huya Mapache, que sacara tú Para nada soy yo ¿Qué te hace pensar eso, Lía? A ver, yo me voy a quedar aquí comiendo esta pizza Porque soy un perro totalmente inofensivo Quiero decir, no soy un perro Soy un mapache Ey, 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 tranquilo Tranquilo, señor, soy un perro Ah, yo soy una rata Es de la altura, podía haber tú Mi identidad secreta, perro, man Bañate, que te hace falta A ti sí que te hace falta, Lía, que era una rata ¿Quieres que te enseñe a bailar? El ultra distinto, mira Vale, quiero enseñaros una cosa Y es esto que tenemos aquí Hay un montón de artículos Que encima nos dan Nuevas habilidades Vamos, vamos, vamos Mira Mira, mira Mira, mira ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Hoder, mía! ¡Como corro! Chaval, no me pilláis No me pilláis Soy Messi Soy Messi Soy Messi Soy Messi Ahora es plan, mapache increíble Eh, pero que viene ¿Cómo, cómo, cómo? Déjenme, déjenme, déjenme Me llamaban Francesco Virgolini El mapache más veloz De todos de Italia Esta ciudad un poco rara, eh Ahora se va a ir rápido Míralo, míralo, míralo el puerco Está por aquí pasando a nuestro lado Uh, comida gratis Me la han lanzado Vamos, vamos Eso es ¡Vamos! ¡Es queso! ¡Era queso! ¡Es queso! ¡Era queso! ¡Era queso! ¡Era queso! ¡No! ¡Mapache, ayuda! Buena, suerte a la tía Vamos ¡Vamos! Vale Vamos a juntar Olía Me escondió en mi En su cara ¡Me escondió en su cara! ¿Lo he escuchado? A ver Por aquí no hay que ir, ¿verdad? No Cuidado con ese, cuidado con ese No, no Déjenme, déjenme subir No, no, no ¡Mapache, corre! Corre Estoy corriendo con todas mis fuerzas de mapache A ver Bebida energética Tenemos que buscar la salida, ¿eh, mapache? Tenemos que encontrar el sitio donde poner la siguiente llave ¡Aquí! ¡Lía! ¡He encontrado el sitio! ¡Volvete, igualmente! ¡Toma! ¡Toma, mapache! ¡Ayuda! ¡Ya he desbloqueado la llave, Lía! ¡Mapache, ayuda! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Qué caderita la hemos hecho! ¡Escóndete, escóndete aquí! ¡Escóndete! He puesto la llave Ya he puesto la llave ¡Qué difícil es esto! ¿Podemos comer todo lo que hay aquí? ¿El pechín es este? ¿Pero que hay un guardia? ¡No me importa! ¡Lía! ¡Me pillaron por gordura! ¡Maldito! ¡Come, come en su cara! ¡Come en su cara! ¡Come en su cara! ¡No! ¡Maldito! ¡Ayuda! ¡Por comen su cara! ¡Suelta, Lía! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la nueva zona! ¡A la nueva zona! ¡Vale, vale! ¡Curre, corre! ¿Qué? ¡Aquí! ¡Cada vez estamos subiendo más, eh! ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Que está el policía! ¡Corre! ¡No! ¡Por aquí se puede subir! ¡Es que vale! ¡Suerte en comida! ¡Suerte en comida! ¡Madre mía! ¡Y nueva zona! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Estoy goldito! ¡Estoy goldito! ¡Estoy goldito! ¡No! ¡Ay! ¡Estoy goldito otra vez! ¡Ten cuidado, cara! ¡Estoy goldito! ¡No puedes correr tanto! ¡Me gusta comer mapache! ¡Puedo seguir abriendo para arriba, eh! ¡Mamachi, mírame! ¡Mira, Lina! ¡Ya la llave! ¡Sí! ¡La coloco! ¡Y ahora! ¡Mira! ¡Mira! ¡Lina! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡No! ¡Me pilló, Lina! ¡Por qué a mí! ¡Es contente! ¡Eh, eh, trigoldito! ¡No! ¡No! ¡Toma, toma! ¡Lina, no me han visto! ¡No! ¡Pero cómo! ¡Corre! ¡Debida energética! ¡Eh, quiero subir aquí! ¡Quiero subir aquí! ¡Sube yo primero! ¡No, Lina! ¡Yo fui más rápida! ¿Eso cae? ¿Esto no te lo comes? ¡No, es el... ¡Ah! 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 ¡Papache! ¡Estoy comiéndome mientras me pillas! ¡Dale! ¡Di lo que quieras, Lina! ¡Di lo que quieras, pero yo me estoy poniendo aquí bien gordito con la salta! ¡Vale! ¡No, papache! ¡La tarta primero, Lina! ¡La tarta primero! ¡Ah, estoy gordito! ¡Estoy gordito! ¡Toma! ¡Vienen, vienen! ¡Mapache, vienen por nosotros! ¡Lina, estoy gordito! ¡Ah, papache! ¡Pero Lina! ¡Es que estoy gordita! ¡Toma! ¡Corre, corre! ¡No, no! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Lina, dejemos de comer ya! ¡Sí, sí! ¡Deberíamos! ¡Toma, bebita energética! ¿Tengo llave? ¡No tengo llave! ¿Lo sigo comiendo? Esta, esta... ¡Abre! ¡La pache está gordito! ¡Estoy gordito! ¡Abre! ¡Mira hasta dónde estamos llegando! ¡El huerto de uva! ¡El huerto! ¡A mí no me gustan los hoteles! ¡Lina, viñedo! ¡Nya, nya, nya, nya! ¡Arrasaremos con todo! ¡Ya, nya, nya! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! ¡Por ahí no pasa! ¡Mira cuál he esquivado! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Atrapado! ¡Ahora qué es! ¡No! ¡No, Lina! ¡Toma! ¡Hacabalo! ¡Ya lo huva! ¡Viene muy bien! ¡Viene muy bien! ¡Porque los huertos son como... ¡Ehm! ¡Laberintos! Y entonces viene perfecto... ¡Eh! ¡Ya no te... ¡Ya! ¡Ya no tengo la barrera! ¡Yo que tengo! ¡Uh! ¡Lia! ¡Torta de tiramisú! ¡Torta de tiramisú! ¡Come, come! ¡Torta de tiramisú! ¡Ok! ¡Ya ve! ¡La tienes tú! ¡La tengo ya! ¡La tengo ya! ¡Buenísima! ¿Dónde estamos? ¡Estamos en el huerto! ¡No! ¡Estamos en el huerto! ¡Ah, sí, sí! ¡No! ¡Vamos! ¡Yo tengo que ir por ti! ¡Eh! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Mira! ¡Dónde me tienes! ¡Lia! ¡Toma! ¡Acabó Alba! ¡Mamachi! ¿Dónde? ¿Dónde vamos? ¡Ah! ¡Lia! ¡Otra vez! ¡No! ¡Me atraparon! ¡Vaya por ti! ¡Toma! ¡Mamachi! ¡Ahora viene! ¡Mamachi! ¡Que no te pille! ¡Ya! ¡No! ¡Mamachi! ¡Ah! ¡El perro! ¡Tengo el té! ¿Tengo el té? ¡Sí! ¡Me he bebido! ¡No! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Venga por mi boete! ¡Voy! ¡Dejad de acabar! ¡Me maté! ¡Ahí está! ¡Tenemos llaves! ¡Corre! ¡Corre! ¿Quién la tienes? ¡Tú! ¡Mira! ¡Yo distraigo! ¡Yo distraigo! ¡Hola! ¡Me atraparon! ¡Pero no importa! ¡No! ¡Corre! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡No me diga! ¡Pero! ¡Lia! ¡Sube! ¡Aquí! ¡Hay pa' seguir subiendo! Ya tenemos la llave Aquí Sigamos subiendo La tengo No Toma Tengo que volver Hay un montón ahí Vamos a por ti Tengo llave Tengo llave Eso Como este Venga, nos falta muy poco Ahora pasa Venga, ven No puedas Solo se está fijando en ti Esta es la fea parte Tengo llave Tira bomba Vamos Lidia, sigamos Tengo más bomba Aquí Toma No estamos Bueno, bueno, bueno Toma Me suelte a mi mismo Buenísima La pista definitiva El rey Toma Nos estamos comiendo la pista delante del rey En tu cara Sí Vamos, en tu cara Me he comido tu pista Digna de la realeza Y ahora voy a robar la corona Vamos Lía La corona no Toma Lía, pero que estamos haciendo Acá se ha planchado Toma Está haciendo otra pista ahora Los perros Los perros le tienen miedo Pero como te pillen Te la quitarán Lía Tenemos la corona Enhorabuena Has robado la corona de Bella Roba las tres Sin que te cojan Y verás lo que sucede O sea Sin que te cojan Sin que te atrapen Pero bueno En España suena bien Es normal Así que vale ¡Ah! ¡Tienes que gritar! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! Lía Tienes que gritar Pero creo que ¡Mira, mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! Vale Vamos allá, Lía Modo pros, ¿eh? Venga Comiendo comida En su cara ¡Mira, comida! Ahí está Perfecto Y seguimos ¡Eh, para! Ahí está Dale, dale Las vallas no me gustan tanto Realmente Como A mí es que me gustan Son las bombitas Las bombitas Son las mejores hasta ahora Esta Tiro bomba Eso, eso, eso Eso es La bombita y el zumba Lo que vamos a ver Abre, abre Ahí está Vamos para arriba Perfecto Estamos ya en la ciudad No, yo quiero mi bombita Espirra, espirra Vale, también podemos subir por aquí A ver, los checkpoint de nada sirven Si nos quitan la corona No, no, no sirven La verdad es que tal no Vale Vamos a seguir subiendo Eh Esto por aquí Eh, yo eso no lo quiero Vale, por aquí no veo nada Suerte comida Ya Ya, ven, ven Tengo vallas, Lía Toda Pues no estoy bien Vale Vale Entramos en la parte complicada, eh, Lía Venga, poco Porque no va Otra vez Ah, no veo bien Me apache Lía Que, estoy bien, estoy bien Ah, vale, vale Pensé que te habían pillado No, digo que no veo bien Que la tipa este hace que no vea bien He utilizado la corona sin querer Y encima hay uno de... No, está Cuidado con esto Cuidado con estos perros, eh No, los perros son... Esos son los más rápidos Mira por aquí Aquí Vengo Vale, cuidado Ese Es horrible No, es el perro Lobo, ese... Ese es horrible Porque te atrapa a la mínima Es muy rápido Y le da igual Todo No está oliendo No está olfateando Olfateando, sí No, ya no hay bombita Ahí, ahí Me apache Toda Me apacheo ustedes Y ahora Vengo Cogo esto Uff Ha sido un momento Lía, tenemos llave Tenemos llave Corre, corre Venga Subimos rápido No, otra vez He soltado mi bombita Lía Estoy aquí, estoy aquí Me recojo yo Ah, ah Ah, que la tenías tú Corre, corre No, esta parte Eh No Toma Vale Te voy a llave, te voy a llave Corre, 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 corre Vamos La ha suelto Vamos Lía Corre, corre, corre Me auto pillo Pero vamos Necesitamos Lía, la pizza La pizza, la pizza Lo asusto Corre, corre, corre Come, come, come Vamos Come, come, come Sí Ah, con corona Venimos por tu corona Vamos Y nos llevamos la segunda Esa pizza le da mil vueltas a la primera Vamos No, deja de comerte mi pizza Seguiremos comiendo toda la pizza Y Segunda Doble corona Si la haces Me la como Es así Ahí está Aún tengo hambre Madre mía Después de todo lo que hemos comido Todavía tenemos hambre Pues claro que sí Y Y Ah Ahí está Has robado la corona de Bella Roba las tres sin que te pillen Y verás lo que sucede Chicos Si esto lo hacemos perfecto Como antes Desbloquearemos algo Que no sabemos Que puede ser Por la tercera Eso es A por la tercera pizza Ya tengo la llave No sé Sí A la llave No sé Vale, bombita 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 Sí Cada vez más difícil Así que habrá que tener mucho cuidado Toma Para que vuelvas Crack Para el lobby Ahí, ahí Ea Y sigo comiendo Y sigo comiendo Y sigo comiendo Cuidado Lía acaba de salir uno de los otros Eso se supone que no deberían estar aquí Da igual Ya Saben que son mejores a ellos Y salen antes Madre mía Lía Esto se está poniendo Difícil Difícil Sí, sí, sí Pero más bancho Tú y yo podemos Contra todo Toma Todo estoy Aquí No me veía Me escondo Ya, miam, miam Yo no Voy a ver aquí si me toca Nada, me ha tocado Me lo quiero esto De lujo Esto para mí Vale Nos falta un poco Lía Sigue atoxicando Sigue atoxicando al cerdo Hasta que suelte comida Eso es Ya tenemos la llave Lía Yo la tengo Corre Y ¿Dónde está Lía? Aquí justo Estoy acá Ahí, buenísima Vamos Papá, papá Atrapada Vamos, sube, sube Ah, que es por aquí Sí No, perro Perrajeroso Me estaba taponando el camino Cuidado, Lía No, me ha pillado No, Lía, Lía Voy, voy Toma Vale Cuidado Ese perro Toma Toma No, Lía Lía Me han pillado Aquí Toma Vale, cuidado Muy agresivo Sí, sí, sí Hay que tener mucho cuidado Uf, esta Lía, la llave Lía, la llave Corre Corre Lía, la llave No, con dos coronas Es que ya no tienen piedad Con dos coronas Saben que Hemos robado demasiadas pizzas Tomate ¿Dónde está Lía? Arriba Aquí, a la derecha Ahí Toma Quería robar toda la comida Aquí Te han pillado No, estoy gordito Me autolibro Es que hay muchas pinzas Por todos lados La llave, la llave La llave No, espérate Cuidado Pensaba que me había visto Es que estoy gordito Y quiero rebajar ahora un poco Y ahora Vamos allá Sigamos La parte del huerto Lía Esta es complicada Y más horas Más horas que creo que son cientos Y la madre Madre mía Lía Que no te pilles No, no, no Que aquí llega uno a lo otro Es más difícil Apenas me dio Lía Que no me llame Vámonos Vámonos Lía Ahora de esta parte Ya está Ay babache Que me he librado por los pelos Vámonos He abierto, he abierto Lía Corre Ay, corre Que estamos casi en el final Vale Parte final Con dos coronas A puntito de conseguir la tercera Robarle a la reina Otra vez su pizza Deja llave, deja llave Vale Sube arriba Vamos, pita Cuidado, cuidado con ese Quita rata No, vale Bueno Está bien Máscara de perro No Dale Tenemos máscara de perro Lía ¿Quién tiene él? Eh, hola No, no, no No, no Toma Vale Lía Parte final Parte más complicada Cuidado Tengo máscara de perro Ya tengo llave Vamos Siguiente parte Tengo máscara de perro Vamos Lía Cuidado que no nos peña ninguno Bombita Llave, llave Abierto Seguimos Estaba en el final Lía Corre, corre La pizza Corre La pizza Corre Estoy gordito Tiro esto Comemos, comemos, comemos Y tiro más pizza Vamos Vamos Sí 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 Hemos conseguido la tercera pizza De rechupete Esto está chupado Me rindo Tú, Ana Ganamos a la reina Toma La tercera corona Y ahora, ¿qué pasará? Total No me cabe ni una más Normal Estamos llanísimos Pero Al final estoy a tope No me cabe nada más Tenemos la tercera corona ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué pasa ahora? Hola Ahí está Enhorabuena Ha robado la corona de vela Y tenemos las tres coronas Eh Fiesta Vamos a celebrar una fiesta Vamos Mira, vamos a bailar todo Espérate, ¿ahora? Entonces Vamos a fiesta Ahora somos amigos de todo Pizza 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 para todos Pizza Pizza Fiesta y pizza Fiesta Fiesta y pizza Pizza para todos Os dedico toda esta pizza para vosotros Mira Vamos Vamos Pisa para todos Pisa para todos Me llamaban Francesco Virgolini Es mi identidad secreta Perdón Aparte de esto Tengo que confesar un secreto Soy Spiderman Y puedo subirme por todos los sitios Tengo que subirme por todos los sitios Tengo que subirme por todos los sitios Tengo que subirme por todos los sitios